La pandemia nos llenó de historias buenas, malas y otras que no sabemos cómo catalogar. Y bueno, pues un niño de Ecuador se volvió viral por su tremenda inocencia. Yo soy Estefanía Martínez y los invito a conocer esta historia. El pequeño niño ecuatoriano se volvió viral por su inocencia y su gran amor a los animales, especialmente a su perro. Bueno, resulta que Anthony fue enviado por su mamá a la tienda, como nos toca a todos alguna vez, y nos clavamos por supuesto el cambio. Anthony no quiso ir solito y se le ocurrió llevarse a uno de sus perros a la tiendita. Pero como ha estado bien atento a las medidas de seguridad ante la pandemia del coronavirus, se aseguró de que tanto él como su perro se fueran con su cubrebocas. Hola Bessy, ¿a dónde se va? Ay, ya, qué chévere Bessy. Que le vaya bien. Por supuesto que esta es una nota que vale la pena hacer viral, pues no solo porque es muy tierna, sino porque esto nos invita a reflexionar que si Anthony pudo cuidar a las personas que ama y de sus mascotas, tú también puedes usar tu cubrebocas y gel antibacterial para cuidar de los que más amas. Yo soy Estefania Martínez y obviamente los invito a que nos sigan en Instagram, como tevemos-bajo, y en Facebook. El Chávez Martínez...